Hoy me he sentido pequeñito, pequeñito. Hoy me he sentido ridículo y casi me he avergonzado de mí mismo. Cuando pensé en hacer la maratón de Barcelona, lo típico, ¿no? ¿Qué vas a hacer este mes? Venga, pues maratón de Barcelona. Hace ya meses de esto, ¿no? Pues lo primero fue pensar, perfecto, vas a entrenar para hacer la maratón en tres horas, o quizás sí puede ser un poquito menos, pero alrededor de las tres horas ahí clavadas. Y esto me engoriló mucho. Venga, tal, no sé qué, me puse a entrenar, tal. Llegó un momento que dije, hostia, ¿qué sentido tiene ir a hacer la maratón de Barcelona? Que vas a estar en casa, vas a estar con mucha gente que te va a querer saludar, con mucha gente a la que quieres saludar. Vas a estar en tu ciudad, en la que entrenas cada día, yendo a cuchillo con el cuchillo en la boca. Evidentemente, para muchos deportistas el sentido es la marca, pero para un tío medio gordo, medio exgordo como yo, que lo que se dedica es hacer vídeos, a intentar contar historias, no tenía ningún sentido esto. Pero ahí había estado en la cabeza. Cuando de repente pensé, hostia, lo que tienes que hacer es intentar compartir historias con gente a la que admires o con gente a la que conociendo su historia quieres darle el altavoz para que la gente la conozca. Pues pensé, hostia, esto estará bien. Claro, cuando hoy de repente uno de ellos me dice, me extirparon un testículo después de un tumor, y aquí estoy dándolo todo para acabar mi primer maratón. Cuando otro te dice, a pesar de ser diabético voy a hacer la Titan Desert, y esto es casi un entreno, pero voy a vigilar todos mis niveles, etc., y lo consigue. Y cuando otra de las personas que corrían conmigo hoy te dice, yo no sé si dentro de 10 años llevaré una bolsa colgando porque tengo problemas con la enfermedad de Crohn con el intestino, así que lo que voy a hacer es, aparte de intentar ser la primera persona en el mundo que se cure, hacer todas las cosas que quiera hacer antes porque realmente merece la pena hacerlo. Entonces ahí te arrugas, te haces pequeñito y dices, hostia, la madre que me parió. Y yo aquí lo que quería hacer era ir a hacer un maratón en menos de 3 horas. Creo que lo que da sentido a lo que hago para mí mismo es eso, es ir a estas carreras, conocer a esta gente excepcional, que curiosamente es un sitio donde se amontonan, es como una especie de... Bueno, ahí hay una reserva de héroes, superhéroes y personas varias que tienden a hacer maratones, ultramaratones y todas estas locuras, y ahí como hay tiempo, pues me da tiempo de enterarme. Lo único que he hecho es cambiarme las zapatillas y ponerme una gorra para no parecer que me ha peinado Eduardo manos tijeras después de hacer el maratón, porque he llegado aquí y me he pegado una siesta de 2 horas porque había pasado una muy mala noche vomitando, cosa que no me suele pasar, pero algo me sentó mal ayer, tal. Bueno, y hoy me he puesto a correr con estos tíos, gracias a ellos he empezado el maratón, gracias a ellos la he acabado, y gracias a ellos me he llevado una lección de vida que ahora quería devolverles en forma de homenaje. Evidentemente hemos grabado mucho, habrá vídeo final, habrá vídeos con sus 3 entrevistas, pero este es un pequeño homenaje, al menos en el momento de la llegada, para estos tíos que escriben la palabra grandeza en mayúsculas, la subrayan, la ponen en negrilla, en cursiva, pero no son ellos quienes lo hacen, porque son tíos súper humildes y no es la gente que está alrededor que podemos tomar nota de las cosas que hacen, su familia, sus amigos, sus conocidos, porque les conocen, y espero a partir de hoy también yo también poder considerarme estar en esta lista de amigos, y todos vosotros porque, en fin, podáis ver la historia de Carlos, la historia de Antonio, la historia de Cristian, que queda aquí y que quedará estos próximos días en el canal. Gracias tíos, muchas gracias, vosotros sois lo que me hace grande. Te haces un Ironman o un Ultraman o una de estas cosas, y te parece que ya está todo hecho, y que ir a hacer una maratón es irte de paseo, y no, y no, ni eso ni mucho menos, o sea, lo que he sacado de hoy, no lo he sacado en un Ironman, en un Ultraman, en caballos de albén, en su puta madre en final. Lo he sacado con estos tres pedazos de personas, tíos, luchadores, héroes, que cada uno a su manera, hostia, han intentado explicarme su historia, que no es una historia de hay que pleno, hay que paso o tal, sino es una historia de hostia, qué oportunidad para ser tíos ejemplares. En la camiseta pone, porque el mundo necesita héroes. No es que los necesites, que los héroes están ahí, pasa que muchas veces ni nos damos cuenta. Hoy uno, perdón que lo diga así, pero con un huevo que le ha echado tres huevos. Otro con los intestinos, bueno, otro que estaba ahí más diabético que todas las cosas. Y aún así, le han echado unos cojones, unos huevos, un ánimo, un orgullo, una ilusión, y un tolo, que no tiene nombre y que esto no lo he visto, ni en el tío que ha ganado en Ultraman, ni en el tío que ha ganado en Ironman, ni en el tío que es campeón del mundo de la gana. Entonces, hostia, tomemos nota de gente como esta, tomemos nota de personas como estas, que están a punto de entrar en meta, que lo han dado todo, el entreno, la familia, los amigos y todo, para decir, lo que me ha sido el siguiente era esto, y no hay nada que me vaya a parar. Nada les ha parado, nada les va a parar, y nada les va a detener a cumplir sus retos, sus sueños o las cosas que hagan. Todos estos aplausos son para nosotros. ¡Mira, mira! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡Aplaude, coño! Entonces, estos aplausos son por vuestro esfuerzo, ganas e ilusión. Así que, no voy a hacer nada más, solo voy a poner la cámara aquí, y vamos a compartir estos últimos 100 metros de maratón a Barcelona. Muchas felicidades, y lo único que puedo decir es que, muchas gracias, tenéis la una reunión de vida, y sois, perdón por la supusión, los putos amos. Os digan lo que son, cuando piensen lo que piensen, sois los reyes, sois los putos amos. Venga, va, pero que no voy a poner esto arriba. ¡Vamos! 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 ¡Pero mira, pero mira, pero mira! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ese aventára? ¡Abián! ¡Todos todos! ¡Vamos, bravo, bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, ahogados! ¡Hale, muestros y ojo! ¡Hale, muestros y ojo! ¡Vamos! ¡No es Juan Carlos! ¡Y marchando desde Italia! ¡Variente, vamos, vamos! ¡Vamos, gracias, Mauricio! ¡Elikan a su momento! Oh carmelo, hasta chais ¿Qué hoz? Astro!! Terminamos el paying sea No �á lo bendices